Simón, que pensaban que ya me había retirado esta madre, pura verga que no a la verga huevo Y esto, nos vamos con esto que dice El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, a ese wey lo voy a verguear El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, a ese wey lo voy a verguear Agárrenme porque lo mato, ese puto me cae bien gacho Yo le quiero meter sus buenos putazos, que pida piedad para ignorarlo Pinche estúpido, pinche pendejo, yo le quiero torcer el pescuezo Darle unos dos o tres balazos en la frente Colgarlo tal vez de un puente y joder a su reputísima madre No importa cuantas veces se la raye, no me cansaré, no me cansaré Porque es un puto Simón bien leva, una chiva que ratea, que se mea, vale verga Porque su morra es bien perra, mis amigos se la culean Yo no quise entrarle porque puedo contagiarme Y él dandole besotes a la muy prostituta esa El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, ese wey lo voy a verguear El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, ese wey lo voy a verguear Y quiero yo, quiero yo que se acuerde de mi nombre Que llore y que implore, que respete Así que el que no se pase de la raya Que le baje de huevos, que no se crea la gran verga Porque de un sur a solo descuento Hijo de mami, hijo de papi Hijo de su puta madre, ojalá que se lo lleve en tsunami Ah, ya le traigo ganas como de soltarle unos cuetazos Me han dicho lo fácil que es Jalarle al gatillo Yo no quiero hacerle eso, yo quiero que sufra vivo Quiero mocharle la riata porque es bien vieja Pinche vato creído y presumido Si mañana me lo toco, me lo quedo mañana mismo El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, ese wey lo voy a verguear El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, ese wey lo voy a verguear El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal El hijo de su puta madre, ese vato me cae bien mal